Amigos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y el día de hoy vamos a reaccionar a los nuevos videos que ha subido Lulú99 5 días extra aquí, 5 días sin subir videos de Lulú Creo que si fueron 5, ¿no? No sé, pero ya tenía mucho otra vez Pero Lulú acaba de subir unos nuevos videos Así que vamos a verlos, vamos a ver qué podemos hacer en este video Te recuerdo que si no te has suscrito, suscríbete crack Porque ya iba a decir que a los 100.000 suscriptores me pinto el pelo y ya lo traigo pintado La costumbre, la costumbre Pero no olvides suscribirte, ok, y comentar y dejar tu like para que este video tenga interacción, ok Y yo voy a estar dando corazoncitos a todos Pero bueno, ahora sí, pues ¡Vamos allá! Dice aquí, ¿cuándo pensaste que ibas a ser la primera de tus amigas en casarse? ¡Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, ¿verdad? Si había visto esto, esto lo miré en el Instagram de Lulú de que fue dama de honor Ay, perdón, es que apenas comí Pero oigan, ¿se imaginan la boda de Lulú 99? ¿Se imaginan que Lulú 99 se case el siguiente año con Stracky? No se crean Pero oye, que sería bien épico eso, ¿no? Sería bien épico A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Quién de los que están viendo en este video quisieran casarse algún día? Porque pues para eso se ocupa mucha responsabilidad, ¿saben? Pero algún día unos quieren Unos tienen ese sueño, tienen esa meta de poder casarse ¿Quiénes son? Déjenlo en los comentarios y yo voy a estar viendo ¿Quiénes son los que se quieren casar? Y si algún día se casan, me invitan a la boda Cuando mi amiga me cuenta la historia de cómo se encontró el amor de su vida Y yo sigo soltera ¿Por qué quieres, Lulú? ¿Por qué quieres? No se crean Ahí, espérense, déjenle algo más para atrás Es que hay muchas personas que tienen ganas de casarse Y cuando un amigo se les casa o una amiga Como que hasta se sienten, o sea Porque pues ellos se crean que es el primero Y pues no se pudo O sea, es que cuando el amor no es ahí El amor no es O espérense, o espérense ¿Se imaginan la boda de Stratky? ¿Se imaginan a Stratky en el altar? Hombre, no, hombre O sea, imagínense ese día O sea, imagínense ese día La boda real Ok, vamos con el siguiente video Ok, ok Es que, ¿saben? Cuando uno viene de una relación pasada De que ya terminó una relación Llega el momento en que dices Ya no me voy a enamorar O sea, ¿para qué? Si siempre lo mismo O sea, me enamoro Y luego, luego me rompen el corazón Y llega el punto en el que dices Ya no me voy a enamorar Y más, ni siquiera me quiero casar Y pues lo que les dije al principio del video Para casarse se ocupa mucha responsabilidad Tienen que mirar bien con quién se van a casar Tienen que conocer muy bien a esa persona Porque, o sea, ya vas a compartir con esa persona tu vida Vas a estar con él, con ella Vas a estar durmiendo juntos O sea, vas a hacer todo con ellos Van a ser como un equipo Por eso mismo tienen que saber con quién Y como les dije, o sea, es como un equipo O sea, si yo me junto con alguien así en equipo No me voy a casar, ¿verdad? Como haciendo equipo con alguien para jugar fútbol Pero si esa persona no se lleva conmigo O no le entiendo a esa persona No, o sea, no me hallo con ella Y somos equipo Pues no va a funcionar Es por eso que cuando te casas Tienes que conocer bien a esa persona No nomás de que Ay, está bien bonito Tiene dinero Y sabe cuánto Ya me voy a casar Ay, ay No, tienen que conocer a esa persona Porque Es que, ok, ok Rápidamente Conozco personas Que se han casado Pues se han juntado Y se dejan al mes ¿Por qué? Porque piensan que No acaban de conocer bien a la persona Piensan que con dos, tres meses ya Con eso tienen y se casan No Ni siquiera la han conocido bien ¿Me explico?